Vive el periodista Jorge Lanata. El periodista televisivo Jorge Lanata sostuvo que la torre en la que vive fue atacada tres veces en pocas horas. Que la garita de su edificio fue a pedrear, le han roto un vidrio y robado cosas y baleada. Y aunque se evitó de acusaciones, señaló que es mucha casualidad que el ataque se haya perpetrado dos días después del informe que Lanata presentó en su programa Periodismo para Todos, en el cual vinculó al jefe de gabinete, Aníbal Fernández, con el narcotráfico. Yo soy un personaje público, si me quieren pegar un tiro, me lo pegan. Soy fácil de encontrar. Tuve épocas de mi vida en las cuales he tenido que andar con custodia. Espero no volver a lo mismo, dice Lanata. Obviamente, como dijimos antes, toda nuestra solidaridad a periodistas argentinos. La investigación de los negocios de la familia Kirchner. El juez Claudio Bonadio habría brindado detalles sobre el operativo en Río Gallego, provincia del sur de la Argentina, en el marco del caso que investiga la familia presidencial. Y había mencionado un llamado de la presidenta Cristina Kirchner. Y Bonadio, en una entrevista radiofónica, reveló detalles de los 15 operativos que realizó el personal de su juzgado en el sur de la Argentina, en Santa Cruz. Y afirmó que en el Calafate, cuando estaba por concretarse un operativo en un hotel de propiedad de la familia presidencial, personal de la Gendarmería realizó una barrera humana porque creía que iban a llenar la vivienda de Cristina Kirchner. Y cuando la fuerza policial ingresó en la inmobiliaria de Santa Cruz de propiedad de los Kirchner, un empleado primero trató de frenar el allanamiento de malas maneras. Luego pidió de hacer un llamado. Y una vez que lo hizo, dijo que entregaría toda la documentación necesaria. Y un abogado de apellido Vázquez pronunció esta frase, les vamos a entregar todo por disposición de la presidenta. Afirmó, todo esto lo afirmó el juez Bonadio, que estaba a cargo de la investigación de la familia, de los negocios de la familia presidencial, y fue desplazado de la investigación. El gobierno desmintió que la presidenta había llamado y lo tildó a Bonadio de es menemista y afirmó que su única intención es difamar a la presidenta de la nación y a su familia. Esto lo dice en un comunicado del secretario general de la presidencia, Eduardo de Pedro. Y el juez de la causa que investiga los negocios de la Kirchner, el juez que está ahora, Daniel Rafecas, decidió que toda la documentación saliese de la órbita de la policía metropolitana y que quede bajo custodia de la prefectura, organismo que depende del gobierno nacional. Linda maniobra, o lindas maniobras. Primero, desplazan al juez Bonadio argumentando que había designado mal algunos peritos. Y luego el nuevo juez pone la documentación del caso bajo la custodia de un organismo que depende del gobierno nacional. Evidentemente, gracias a esta maniobra, la impunidad de los Kirchner está asegurada. Es, sí, la música de la Argentina. Y vamos con un grande, vamos con Miguel Mateos y el tema Un Gato en la Ciudad. ¡Vamos, Miguelito! Un Gato en la Ciudad 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 en la ciudad un gato en la ciudad hay muchos como yo un gato sin dirección y después preguntan por qué la juventud ama solo el rock and roll solo el rock and roll solo el rock and roll la noche está más peligrosa que ayer no quiero desaparecer la patrulla descansando en el bar y en las calles no me quiero vagar un gato en la ciudad un gato en la ciudad un gato en la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!